Hola, yo soy Mayuri Chin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Clemdu y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón en donde pueden pedir mensajes de sus ángeles, maestros ascendidos, de su alma, de personas en ausencia o de su mismo cuerpo biológico. Y también tenemos el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel. En este grupo pueden pedir mensajes de sus ángeles y serán contestados a través de las cartas de los ángeles. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente es importante que escriban su pregunta específica y las vamos atendiendo poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Ariel. Dice, ese es momento de que cada uno de ustedes sea bondadoso consigo mismo. No tienen por qué ser tan duros, por qué esperar tanto, ni de ustedes mismos, ni de otros. Recuerden que las expectativas siempre es algo que los ata. Es así como los animalitos, vayan de manera pura. Ellos no esperan nada de su amo, más que es que un poco de atención. Dice, no tienen por qué atarse a esperar algo de una persona. Las cosas se van dando poco a poco y no debe de depender su felicidad de que llegue a través de esta persona o de otra persona. Es más bien momento de que cada uno lo encuentre en sí mismo. Nadie les va a dar algo que ustedes mismos no encuentren dentro de cada uno. Es momento de practicar el desapego. Desapego incluso de las expectativas. No tienen por qué atarse a una idea de ustedes mismos o de otros. Eso solamente los hace que se encasillen en un parámetro muy corto. Se necesitan romper sus esquemas. No tienen por qué cerrarse, poner límites o creer que deben de casar en cierto estereotipo. Cada uno tiene un papel, pero no es capaz de desarrollarlo si no se permite expresarse desde su pureza, desde su ser. Así como los animales se expresan de manera pura, no se preocupan por lo que dirán los demás o no se preocupan por qué es lo que se debe hacer, sino que comienzan a expresarse desde lo que realmente sienten. Comiencen a aprender y a hacer de manera pura. Libérense de todos esos prejuicios. Dejen de ver las cosas en el otro cuando realmente son reflejos de cada uno. Déjense cuenta que el exterior solamente es reflejo del interior. Paso a paso se van dando cuenta de que son creadores. Así que tomen las riendas y comiencen a manifestar de manera pura. Esa es la única manera en que lograrán que las cosas se manifiesten de manera diferente. Recuerden que siempre llega a ustedes lo que requieren. La lección que han querido aprender en esta vida o la lección que los ha llevado hacia un camino y los llevará hacia la liberación. Ustedes deciden si es momento de quitarlo y comenzar a dar pasos adelante. Recuerden que solamente ustedes son los que se atan a una idea o a otra. Poco a poco se darán cuenta de dónde está la realidad y de lo que son capaces. Abran su corazón y manifiestense desde ahí, exprésense desde ahí. No solamente hacia los demás, sino hacia a ustedes mismos. Trátense de manera amorosa y manifiesten lo mejor de cada uno. Este es el mensaje de Arcángel Ariel. Yo soy Mayerichi, nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias.